Hermanos, hoy la iglesia celebra al santo San Matías, apóstol. Qué cosa tan hermosa, porque el evangelio que nos ilumina nos lleva a poder clarificar lo que significa envío o llamado, o llamado y envío. Permanecete en mi amor. ¿Cuál es el amor del Señor? Si no otra vez nadie me la quita, yo le entrego. Su vida por nosotros. Él se hace camino, verdad y vida. Lo veíamos ayer a los pies de la Virgen de Fátima. Pero fíjense, permanecer en el Señor es atender con oído del corazón el llamado del Señor. Yo los he escogido. Como decía el profeta, Señor, me sedujiste, pero yo me dejé seducir. Señor, Tú me llamaste, pero me convierto no en un ciego ni sordo, sino en un alegre y voy tras de Ti. Que Tu llamado siga resonando, no solamente en mis oídos, sino en mi corazón, todo mi ser, como decía la Virgen en el Magnificat. Por eso, el Señor te llamó a ti, al matrimonio, en esta vocación. ¿Cómo estás respondiendo? Yo te he llamado, yo te he elegido, yo te he destinado. Seamos valientes al respecto. Para que nuestra alegría sea la alegría que el Señor quiere, que vuestra alegría se convertirá en gozo. O sea, una exageración en alegría, una exageración en el amor. Por eso el amor, ¿no? A través de los santos apóstoles, el amor a través de María, se convierte en esa dulía, en María, esa hiperdulía. Que nosotros humildemente le llamamos devoción, que nos acerca al Señor a través de la alegría de contemplarlo. Hoy contemplamos al Señor en este patíbulo del Gólgota. Hoy nuestro corazón se rasga por el dolor o el sacrificio de amor, Él nos mostró. Mira este camino que tú lo ves como camino de cruz. Mira tu vida, claro que es sufrimiento. Claro que es escupitajo. Claro que es traición. Y muchas veces tu vida es soledad. También llevamos nuestra cruz a la medida de nuestra realidad. Pero este sufrimiento se convertirá en gozo. Él te ha llamado. Él te ha de destinar a cosas buenas. Por eso, no es que tú seas bueno, pero si Dios te ha llamado, te hará bueno. No es que tú seas santo, pero si Dios te ha llamado, Él te hará santo. A Él, la gloria infinita por los siglos de los siglos. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.